Bueno, pues después de este pequeño homenaje a Imperio Argentina, voy a hacer un tema al cual a mí me gusta mucho y los seguidores que me siguen en las actuaciones cuando pueden, también les gusta mucho y las suelen pedir. Este tema es un paso doble, lleva en medio un trocito de saeta y va dedicada a una virgen malagueña que es preciosa y guapa como ella sola, que es la virgen de las tamarillas, la amargura. Y este tema es Romance de Tamarillas para todos vosotros. Gracias. 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 Muchas gracias.